Parte de la polémica era la gota, desde luego, que colmaba el vaso. Ya había polémica, como decimos, sobre policías infiltrados, pero un vídeo ha dado la razón a quienes tenían esas sospechas. Infiltrados para unos informadores, para lo policial. Lo vamos a ver en el vídeo que van a ver ahora mismo. Van a observar cómo los antidisturbios intentan detener a un chico encapuchado, policía en realidad, que se identifica como compañero. Vean. Bueno, pues algunos, muchos manifestantes creen que son precisamente algunos policías infiltrados los que provocan para justificar las cargas policiales. Unas cargas policiales y unos infiltrados, por lo que se preguntó ayer al director general de la policía, Ignacio Cosido. Pues para detectar ese porcentaje mínimo de violencia, no hace falta ir encapuchado. No es necesario. Le pido explicación sobre esos infiltrados. Bueno, pues Cosido reconoció que había policías infiltrados, informadores, les llamó, pero defendió, desde luego, su actuación fundamental, su papel, según él. Le digo que tan esencial como la actuación de esas unidades, es la actuación de las unidades de información. Y le digo más. Cuanta mejor es la información de la que se dispone, precisamente para tratar de aislar y de contrarrestar a determinados elementos violentos, que muchas veces instrumentalizan manifestaciones pacíficas para ejercer su violencia, menor es la necesidad de utilizar la fuerza, y menor es las posibilidades de que se puedan producir incidentes graves que ponen la seguridad. Bueno, pues otra de las críticas hacia esa tremenda presencia policial fue que muchos de los antidisturbios no estaban identificados. Desde Twitter llegó la primera respuesta policial también al respecto. Lo hacía el secretario general del Sindicato Unificado de Policía. Se llama José Manuel Sánchez Fornet. Decía exactamente, apoyamos que la policía no lleve identificación, leña y punto. Bueno, pues fue colgar eso y el torrente de críticas vía Twitter le cayó encima, tanto que hoy ha publicado una entrada en su blog. Dice textualmente que ese tuit dio lugar a una nueva jauría de Alimañas, lo que yo llamo, dice él, los fascistas rojos. El secretario general del SUB defiende además la labor de la policía y su actuación porque sostiene que hicieron un uso legítimo de la fuerza, o diciendo órdenes de quienes hemos elegido, dice, para darlas, y no pueden ni 6.000, ni 60.000, ni 600.000, dice, decidir que van a asaltar el Parlamento o que la calle es suya, incluyendo además el derecho de apalear o la pidera a los policías que encuentren en su camino. Termina diciendo que está a favor de las concentraciones pacíficas, pero dice, si se hace uso de la fuerza, siempre ganan los más fuertes y la fuerza no tiene por qué ir acompañada siempre de la razón. Eso es lo que dice el secretario general del SUB. Bueno, y sobre todo la polémica también se concentra en una carga especial, muy especial, muy significativa, más allá de las calles cercanas al Congreso. Estamos hablando de ya bastantes, bastantes metros, a bastante distancia de la carrera de San Jerónimo, en la estación de Atoche, porque allí algunos manifestantes se introdujeron y 30 antidisturbios entraron y claro, había pasajeros que nada tenía que ver y hay polémica en torno a esa actuación policial y hay imágenes muy duras de los policías en el interior de Atoche. Sí, vamos a ver precisamente esas imágenes porque, como decimos, es uno de los puntos clave más polémicos, la estación de Atoche, clave porque mucha gente estaba dentro de esa estación y de repente vio como un grupo de unos 30 antidisturbios la emprendía con mucha gente que no tenía nada que ver con el 25S y que, pues simplemente pasaban por allí. Bueno, pues también quienes intentaban grabar ese momento para que pudiéramos tener constancia de ello, reporteros, se llevaron su parte y el material que llevaban también. Bueno, pues también le preguntaron a Yara Cosido por qué los antidisturbios entraron en esa estación de Atoche. Dice que solamente perseguían a aquellos que les tiraban piedras, Antonio. Bueno, gracias, Inés. Fernando, la polémica abierta. Sí, en las imágenes precisamente que está disponiendo del reportero al que le rompen la cámara, después hay una secuencia que sigue y que se ve todos los reporteros que estaban detenidos en un lateral, de porteros, algunos de ellos corresponsables extranjeros, se les tomaron los datos. Yo creo que la actuación es evidentemente desmedida. Pero es que además esto tiene un contexto. El problema es que en las últimas semanas se han practicado, en algunos lugares, como el Parque del Retiro, identificaciones a gente que se estaba reuniendo de forma absolutamente pacífica para hablar de una concentración que, por cierto, era legal. Porque la concentración frente al Congreso de los Diputados, en la parte de alrededor, era legal. Por tanto... Lo que pasa es que era legal hasta las nueve y media de la noche. Sí, aunque los incidentes se producen antes de las siete de la tarde. Pero entonces, explícame, Antonio, cómo van a saber unos señores una semana antes que unos tipos que están sentados en el retiro están planificando asaltar al Congreso de los Diputados cuando tienen una concentración legal autorizada una semana más tarde. A ver, Darlene, hay una cosa que se ha identificado y a algunas personas... Hay una cosa que se nos olvidó. En el mes de julio hubo concentraciones y manifestaciones en las inmediaciones del Congreso. Incluso hubo un día que los manifestantes llegaron, estando reunido el Pleno, a la mismísima puerta del Parlamento, que además hubo una falta de previsión ahí evidente de la delegación del Gobierno, y los policías nacionales que estaban custodiando la zona, desde luego, no se inmutaron por aquella protesta porque vieron que fue una protesta absolutamente civilizada en la que nadie iba ni a asaltar el Congreso ni a agredir a nadie. Es más, algunos de los que estaban custodiando aquel cordón policial estaban tan indignados como los manifestantes. Todos conocemos a los agentes que custodian el perímetro del Parlamento habitualmente y más de uno dijo, ahí hay compañeros. No hubo ningún altercado, no hubo ninguna agresión, no hubo ninguna carga policial. ¿Por qué crees que en este caso los agentes de la policía sí cargaron? Dicho esto, digo, para quien no lo sepa, no hay ningún derecho y ningún compañero tiene ninguna obligación de dar el material gráfico grabado en una manifestación a un agente de la policía. En algún caso se le ha reclamado. Pues no tiene ningún derecho ni a reclamarlo y mucho menos a destruirlo, como ha ocurrido en estos últimos días. Pero insisto, rebobina y analiza la diferencia entre las concentraciones que hubo en el mes de julio, en la mismísima puerta del Parlamento y la que hubo el otro día. Primero porque había un gobierno diferente. ¿Cómo gobierno? ¿Si te estoy hablando del mes de julio? Este mes de julio. Este mes de julio, Berlín. Esther, yo he estado en todas las manifestaciones que ha habido frente al Congreso de los Diputados y si tú me quieres equiparar lo que sucedió el otro día en el retiro, donde se para a gente que estaba sentada, reunida, que hasta donde yo sé en este país no era ilegal, y la policía les para y les identifica. Yo no comparto eso, no seduto. Hace una semana y media... Yo como diputado he asistido a muchas manifestaciones en el perímetro del Congreso y por tanto lo que he visto estas fechas no lo había visto nunca. Pero yo, fíjate, aquí vemos a manifestantes pidiendo calma a algunos de los reventadores de la manifestación. Porque la gran mayoría de los manifestantes no querían el enfrentamiento. Es evidente. Eso es alborotadores y provocadores profesionales, los hay siempre y en un colectivo, se enmascaran y siempre surgen. Eso no puede... Bueno, yo no veo a esta chica precisamente provocando cargas profesionales. No puede ser un pretexto ni una coartada para una actuación desproporcionada y con ese celo. Número uno. Número dos, yo lo del perímetro no lo he entendido nunca. Yo ya entiendo que no pueden estar inmediatamente delante de la Puerta de los Leones, pero un perímetro que llega hasta Tocha, donde circula gente con el trajín de trenes que llegan y que marchan, francamente me parece una cosa inusual. Y finalmente, yo lo que no entiendo, es decir, ya sé que hacer un uso ponderado y proporcionado a la fuerza no es fácil, pero que salgan dirigentes de los sindicatos, que salga el propio ministerio, delegación del gobierno, etcétera, etcétera, a felicitar la actuación policial, en lugar de decir, vamos a tomar nota, quizá no todo se ha hecho bien, vamos a revisar aquello que no ha funcionado bien con toda humildad, tampoco pasa absolutamente nada. Yo reconozco una cosa, Joan, que... A ver si hay una vez que un solo responsable público admite que no lo hace todo siempre bien, que no hay ni Superman ni Superwoman. Bueno, aquí hay que ver la proporcionada. Yo creo que hubo gente que fue a provocar a los antidisturbios, y es evidente, y cuando a las siete de la tarde no estaba pasando nada, sino simplemente gente concentrada. Pero Antonio, es que el tema tiene que estar ahí, es que el tema tiene que estar ahí, es que el tema tiene que estar ahí, porque esa gente lo detienes... Yo he visto cómo caían botellas, cómo caían piedras, y cómo manifestantes se ponían delante para evitarlo. Pero, es decir, hubo provocación, sí, pero ¿cuál es la proporción, la desproporción? Es que yo hay una cosa que no entiendo. Esas imágenes donde ves un grupo de antidisturbios empezando a palear gente que ni se mueve, que se está retirando con tranquilidad, y que empiezan a darle porrazos, y no entiendes muy bien por qué. Ese es un problema de técnica policial que... Cidadano que está retirándose. De técnica policial que remite a dos cosas, ¿eh? Una, a la buena técnica que tiene que ver con la formación policial, no me voy a meter mucho ahí, y dos, con las órdenes y directrices de los comandos, es decir, de la gente que manda, que está delante de ahí, de ese operativo. Yo, sinceramente, no he visto una desproporción en la actuación policial. He visto una incursión en la zona de Atocha que me parece imprudente por parte de la policía. Creo que esa entrada en la estación es absolutamente errónea, y el director de la policía tendrá que analizar y estudiar por qué los agentes entraron en una estación que se supone llena de gente, sí, probablemente de 30 personas. Muy alejada para que no sea de Madrid. No, pero... Que está a 500 metros. Pero está en el entorno. No, en el entorno de 500 metros. A un kilómetro, quizás, ¿eh? Mil metros. Bueno, pero Sol también está lejos, y Sibel también... Bueno, la cosa es que en esa estación lo que tú podías presuponer es que sí, había 30 tíos huyendo de la manifestación, o 30 tíos que podían haber participado en una algarada, pero la mayoría de las personas que estaban en el andén probablemente fueran y no sé, pero no tenían por qué recibir un palo. Estas son las imágenes de la entrada en Atocha. Déjame terminar, que tú ya has hablado bastante, pero... Bueno, bastante no. Lo que quiero decir es, uno, primero, primera conclusión que yo extraigo, me congratulo del rechazo a la violencia por ambas partes que existe en la sociedad española. Se condena tanto la violencia policial, que efectivamente hay ahí en esa estación de Atocha, como la violencia que ejercen los provocadores. Hay que reflexionar sobre el tema de la provocación. Los policías son profesionales, no se pueden dejar provocar. Y los hemos visto no dejándose provocar en otras manifestaciones. Eso tiene que ver mucho con el tipo de órdenes que reciben. Ahora, es evidente que dentro de la gente había personas dispuestas a provocar incidentes violentos. Y ese era el ambiente que existía en la mano. Y es verdad que incluso circulan manuales en la red, etc. Pero a mí me ha sorprendido. En esto hay mucha literatura en todo caso. Mira, si el objeto de la policía era disolver la manifestación, el hecho de que hubiera cientos de personas huyendo, marchándose a través de una estación, hombre, uno presupone que es que la están abandonando. Por lo tanto, no se entiende que siga ya la policía entrando a la estación. Por cierto, una estación en la que podía haber estado yo perfectamente con mi niño de dos años. Es un absoluto despropósito. A los policías se les presupone comportamiento democrático. Y tener el suficiente conocimiento de su trabajo como para que no acepten esas provocaciones. Yo ahí lo que veo en esas y en las otras imágenes que hemos visto en los alrededores del Congreso de los Diputados es un clarísimo exceso. Y tú te vas a acordar, Antonio, porque en el año 2003, cuando tú estabas en la cadena SER, hubo unas imágenes que entonces no existía en YouTube, pero tuvieron una enorme repercusión mundial, porque salió en toda la prensa internacional, de un policía nacional durante una de las manifestaciones contra la guerra de Irak, pegando un golpazo brutal con una porra a una chica en la cabeza. Bueno, después de la denuncia pública, de la repercusión tan enorme que tuvo, cuando pasaron unos meses, a este policía se le impuso una sanción de cinco días, después de semejante brutal golpe que le había propinado a esa chica. Cinco días sin empleo y sueldo. Por lo tanto, para que la policía sea considerada como lo que es, garante de los derechos, tiene que demostrar también que persigue las conductas excesivas. Y no se están persiguiendo en este país, y es así de simple. Mira, es muy difícil que el palo caiga justo en el que... No, no, no. Estábamos viendo ahora que buscas decisiones. Estábamos viendo ahora que la policía y había gente. Y el tipo de pantalón verde que le ha metido una patada al policía, a ese no lo han detenido. Desplazándose, alejándose, y al tipo del blusón rojo que le ha pateado al policía en el suelo, tampoco le han detenido. Pues que le detengan, y si no lo saben hacer, que no peguen al de al lado. No, pues es una desgracia, pero las cosas son las de al lado. No, hombre, la solución... Como ese no te ha pegado, como no lo puedes detener, pegas al tipo que está al lado. Que cree que está en una... Es que no es... Permitidme, abro el diálogo. Pachi López, Lendacari. Buen día, Segunón. Gracias por estar aquí, Verdín. Bueno, político clásico, responsable del País Vasco, Lendacari. Y esta protesta es la indignación. Pero hay quien dice, en el fondo también están intimidando al Parlamento. ¿Cómo lo lee usted? ¿Como intimidación a los que representan al pueblo? ¿O como la indignación lógica de los ciudadanos que dicen, oye, es que me están cayendo todas encima? Las protestas, primero hay que verlas con respeto de lo que significan y lo que tienen detrás. Son protestas entendibles porque hay motivos para protestar, para estar enfadados y para criticar. Pero las protestas también deben tener sus límites, como todo. Y las protestas no deben acabar en actos violentos. Yo digo, hay una ínfima minoría que provocó la violencia dentro de los protestantes. Y me gustaría que ellos también entendieran que es una ínfima minoría la de los políticos que no nos dedicamos a resolver las cosas, sino a agravarlas. Porque creo que la política es la única herramienta que tenemos y que tiene la ciudadanía para cambiar las cosas. Pero ¿y cómo la política puede darle respuestas ahora? Porque a lo mejor la política también tiene que hacerse una reflexión, decir, oye, ¿qué no estoy haciendo bien? Pero aquí hay un montón de ciudadanos que tengan esa desafección respecto precisamente al sistema democrático. Y tenemos que repensarnos permanentemente y tenemos que servir para resolver problemas, no para crear problemas.